Bueno, la conferencia del lunes es abierta a todo público, gratuita, y no necesita inscripción previa al que venga. Nosotros estamos haciendo mucha difusión en el ámbito de las universidades, pero también en el ámbito de las parroquias, en las organizaciones intermedias, porque es un tema que nos abarca a todos, que nos interesa a todos. Hay muchos universitarios que hemos estudiado, textos de arroyo, hay mucha gente que lo ha seguido, porque creo que es una de las... la gente que ha estado en el gobierno, ha sido funcionario, pero viene desde un trabajo incansable, muy comprometido en lo social, uno de los consultores en términos, en temas sociales, de los más reconocidos que tenemos en el país, y por eso hemos querido que esté acá, y por eso un poco en el contexto de la colecta de Cáritas, creo que nos va a servir a todos, es muy pedagógico, muy interesante, puede venir cualquiera, porque no necesita ningún nivel académico, ni mucho menos, porque es para todo público, y él es muy aterrizado para comentar sus cosas. Creemos que esto puede convocar y, sobre todo, ayudarnos a mirar esta realidad en el marco de la colecta de Cáritas. ¿Por qué es necesario mirar la realidad? Porque, bueno, mirando la realidad, es que podemos incidir sobre esa realidad a través de acciones transformadoras, decimos nosotros, tenemos que conocer esta realidad, una realidad que nos interpela, la realidad de pobreza, que es en Argentina, decimos, la pobreza es un escándalo, entonces, mirar esa realidad, analizarla, y ver con acciones concretas cómo podemos incidir en esta realidad de pobreza en Argentina. Y además, va a ser la colecta de Cáritas muy pronto. Y la colecta de Cáritas se realiza en todo el país, el 11 y 12 de junio, en todas las parroquias, colegios, en la calle, es una colecta que, ustedes saben, no solamente se hace en los templos, sino que sale a la calle, la sociedad sale a decirle a la sociedad en su conjunto que, bueno, en Argentina hay pobreza y que nosotros tenemos como esta ilusión, esta utopía, si queremos, de erradicar definitivamente la pobreza de la Argentina. Gracias.